Penachín Simplemente amigos y nada más mi amor Tú y Dios los días Amor Cuánto daría por invitarles nuestro amor Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre Con vida de siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si crees que llegan a la noche en fin de un avión ¿Y cómo pensar cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre tuyo amor Goza que goza La verdad es de la cumbia Siempre Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegan a la noche en fin de un avión Y yo no Y yo no ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor No sé por qué 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 Mucho cariño para mí o José Bravo y su amor Daniela Revol Producciones ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Cuánto daría por invitarles nuestro amor Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Sigue la cumbia Sigue la cumbia De los claveles En tu corazón Os surrounded Feliz 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 ¡Muy bien! Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Y de pronto pareciste tú mi amor Y de pronto pareciste tú